Te quiero compartir la receta de esas refrescantes paletas de pepino. Hola, bienvenidos a Recién Cocinado, yo soy Keila. De hoy en adelante van a estar escuchando la palabra, está haciendo mucho calor. Porque sí, está haciendo ya mucho calor, así que quise hacerles unas paletas muy sencillas que desde hace tiempo tenía ganas de hacer, pero estaba esperando el momento indicado, así que el momento indicado es hoy. Y son unas paletas súper sencillas de pepino. Todos los ingredientes y cantidades que necesitas saber te los voy a dejar aquí abajo en la descripción y también te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas. ¡Checa la receta! El primer paso es este. Aquí yo tengo estas bases para paletas. Si no tienes, puedes usar un vasito. Al fondo le voy a poner chile en polvo y chamoy o alguna salsa picante que tengas. Esto es opcional, si no quieres que pique, no es necesario. Esto lo llevas al congelador más o menos por una hora. Cuando escojas tus pepinos, asegúrate que no estén aguados. Normalmente, cuando tienen alguna parte aguada, quiere decir que no están nuevos y que puede que te salgan amargos. Una vez lavados y pelados, hay que partirlos en trozos. Aquí yo estoy sacando las semillas, pero me di cuenta que este paso no es necesario, así que tú no te molestes en sacar las semillas. No importa cómo lo partas, simplemente es para que no se atoren tanto en la licuadora. Ahora, vas a agregar el pepino en la licuadora, recuerda que no es necesario sacarle las semillas. Tres cuartos de agua. Tres o cuatro limones o los que gustes, cuida que no se te vaya a ir alguna semilla. Y sal al gusto, para darle más sabor. Todas las cantidades que estoy utilizando, te las voy a dejar en la descripción. Una vez licuado todo, pasa la mezcla por un colador para que te quede un poco más ligera. Ahora, checa si ya está congelada la salsa picante de los moldecitos. Si ya está, agrega licuado de pepino. Esto es para que la salsa no se mezcle con el licuado de pepino y te quede la paleta más bonita. Al principio yo no hice este paso y mira lo que me pasó. Ahora te lo llevas al refri, por una hora más o menos, pero cuida que no se congele completamente. Para que puedas meter los palitos y queden bien centrados. Ahora sí, llévatelas al refri y déjalas ahí toda la noche. Una vez congelado, pon el molde con los vasitos en un poco de agua para que se afloje un poco y desmolda. Y así de bonitas quedan las paletas de pepino y saben deliciosas y refrescantes. Y estas son las paletas de pepino. La verdad no me quedaron tan bonitas como me hubiera gustado. Porque sí se rompieron un poquito de la puntita, pero eso no te altera el sabor. Quedaron muy ricas. Yo no le quise poner azúcar porque el toque que les quería dar era algo así como que saladito, picocito, acidito. Pero si tú les quieres dar un toque como de agua fresca de pepino, puedes omitir la sal y el chilito polvo. Y le puedes poner un poquito de azúcar y así ya te queda una paleta más dulce con sabor a agua de pepino. Y esto es todo con el video de hoy. Recuerda que nos vemos el próximo lunes con otra receta. Buen provecho. Chau.